Aprobada por la Alcaldía de Barranca Bermeja en favor de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. De acuerdo con la denuncia presentada en agosto de 2023, la Alcaldía aprobó recursos por un monto de más de 9.890 millones de pesos basados en la inclusión de 3.513 nuevos usuarios de servicios públicos. Sin embargo, se cuestiona la justificación técnica de la aparición súbita de más de 3.500 nuevos usuarios como motivo para esta adición presupuestal. La velocidad con la que se llevó a cabo este proceso entre el 8 y el 9 de agosto de 2023, en plena etapa preelectoral, ha llamado la atención de las autoridades. Además, se ha señalado que la empresa Aguas de Barranca Bermeja solo habría reportado un número significativamente menor de nuevos usuarios en meses anteriores. El secretario ha enfatizado que este hallazgo se enmarca en el seguimiento de los temas denunciados durante la audiencia de víctimas de la corrupción, realizado el 27 de julio en Barranca Bermeja. La información se ha puesto a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, generando preocupación sobre posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos.